¿Qué haces, Fe? ¿Qué haces, Caruso? ¿Y qué andás? Mirá, lo tenés femenino un poquito. Arancha Sánchez, Conchita Martínez. Lindo nombre. ¿Qué te pasa, Fe? Te veo sin aire. Sin piernas. Destruido físicamente. Nada nuevo, Caruso. No, está bien, pero poca actitud. Una persona que es distinta. Un jugador extraordinario. Con una habilidad totalmente fuera de lugar. Yo ya no entiendo. Un dribbling enorme. Tenés todo para triunfar, ¿viste? Te estoy moviendo una pendeja, Caruso. Viste que me separé. Estoy aprovechando un poquito. No, ahí no te puedo decir nada. Yo que puedo decir divorcio. ¿Sabes lo que pasa? Que eso te juega en contra, ¿viste? Todo el lirismo y el romanticismo que tenés ahí en los pies, lo tenés en el corazón. Y te dañan, macho, te dañan. No te llegó la mina, Fe. No te llegó la mina. Te lo digo por tu bien. Quiero que te cuides. Pesalo, Fe. Gracias, Caruso. Buen slice, ¿eh? Me gusta. Un drop ahí, ¿eh? Ese. El smash. Remate, sacchi, volea.